Hace cinco años, en una cita en la que teníamos elecciones europeas, también autonómicas, ganamos las elecciones en Canarias. Luego volvimos a ganar esas elecciones en el año 19 en las elecciones generales. Cuatro años después volvimos a hacerlo también en las elecciones autonómicas locales con rotundidad. También Canarias fue socialista claramente en las elecciones generales recientemente realizadas y hoy en las europeas de nuevo, junto a Navarra y Cataluña, el PSOE gana las elecciones en Canarias, lo cual tiene un tremendo mérito. Y por tanto, teniendo en cuenta la participación que es de un 40% y que hemos superado los 200.000 votos para el Partido Socialista Obrero Español en Canarias, es un resultado magnífico que tenemos que subrayar, que ratifica el trabajo que estamos haciendo, incluso en una comunidad en la que no estamos en el Gobierno autónomo, pero que la gente sabe apreciar el trabajo que se realiza por parte de los socialistas de nuestra tierra y el trabajo que también se ha desempeñado por Juan Fernando López Aguilar en estos cinco años en la Eurocámara. Por tanto, termino con dos últimos mensajes. Canarias va a estar muy bien defendida con Juan Fernando López Aguilar, como lo han estado los cinco años anteriores, para defender los intereses y el bienestar de los canarios y las canarias. Y el Partido Socialista, que obtiene 20 diputados en la Eurocámara, consigue un muy buen resultado frente a un Partido Popular que decían que iba a haber un plebiscito, que la diferencia iba a estar por encima de los 10 diputados apenas, dos diputados, casi un empate técnico muy lejos de lo que eran sus perspectivas y sus vaticinios iniciales. Por mucho que hoy sonríen, sonrían, perdón, saben, el Partido Popular ha quedado muy lejos de lo que creían que iba a ser el resultado en el conjunto del país y también en Canarias. Aquí volvemos a ganar los socialistas. Comencé esta campaña dando las gracias y la concluimos en la jornada electoral dando las gracias de nuevo de todo corazón. Gracias a mis compañeras y compañeros por tanto apoyo, cariño y afecto. Y por supuesto por el trabajo, el compromiso y el esfuerzo y la fatiga de estos días intensos que hemos compartido en las ocho Islas Canarias. Y por supuesto a las compañeras y compañeros que hoy han ejercido esa labor cívica de interventores apoderados del Partido Socialista en Canarias. Muchísimas gracias de todo corazón. A muchos he podido saludarles durante la jornada, que he estado recorriendo mesas, pero ahora tengo la ocasión de hacerlo públicamente. Muchísimas gracias por el esfuerzo, por la fatiga de presentarnos en las mesas. Muchísimas gracias. Y más de 200.000 votos con un 40% de participación, es decir, con 20 puntos menos que en 2019, aunque más que en 2014, que es la última vez en que la urna europea fue sola al encuentro con la ciudadanía. Más de 200.000 votos en Canarias han vuelto a ser del Partido Socialista, como ha explicado nuestro secretario general, la primera fuerza. Y por tanto, gracias a cada una y cada uno que han depositado su confianza, se la han prestado al Partido Socialista. Insisto siempre en que un voto es un préstamo de confianza, en ningún caso incondicionado ni indefinido en el tiempo. No, es por un mandato para que lo restituyamos con buen trabajo y con rendimiento y con resultados y es lo que comprometo. Como eurodiputado nacido y residente en esta tierra, eurodiputado RUP, eurodiputado de Región Ultra Periférica, les voy a representar con toda la dignidad, accesibilidad, integridad y toda la disponibilidad de siempre. De manera que, gracias a cada Canaria y cada Canario que hoy han vuelto a ser del Partido Socialista primera fuerza. Y tal y como comprometí en el acto de cierre de campaña en La Laguna, me gustaría dedicar esta victoria del Partido Socialista en Canarias a un lagunero tinerfeño canario, español y universal, miembro de nuestra familia socialista, al que añoramos y recordamos particularmente en el noveno aniversario de su fallecimiento. Pedro Cerolo, la victoria va por ti. Muchísimas gracias. Esta victoria del Partido Socialista en Canarias va por ti. Y en el conjunto de España, 5 millones 250 mil ciudadanas y ciudadanos han depositado también, han prestado su confianza a la lista del Partido Socialista liderada por Teresa Rivera. Gracias a cada uno y cada una de esos 5 millones 250 mil depósitos caudales de confianza. 20 escaños, más del 30% de los votos, a sólo 12 escaños, 4 puntos de distancia del Partido Popular. El Partido Socialista tiene siempre la elegancia democrática de reconocer los resultados, pero el Partido Socialista ha obtenido el mismo apoyo porcentual que tuvimos en 2019. Nos sostenemos en pie y en la confianza de la ciudadanía española que obtuvimos en 2019 a pesar de tantos años de furia, tantos años de Besania, tantos años de hablar mal de España y del gobierno de España en todas las lecturas de la Unión Europea, incluido el Parlamento Europeo por parte del Partido Popular y de las derechas representadas en el Partido Popular que en 2019 eran tres. Y hay que decir primero que el Partido Popular tiene dos escaños de ventaja después de haber absorbido enteramente, enteramente los 8 escaños y el 13% de los votos que tuvo Ciudadanos hoy extintos en 2019. Por tanto, es una victoria raquítica, una victoria pírrica en relación, por supuesto, con sus expectativas, en relación con lo que se proponían, en relación con lo que anunciaban, pero sobre todo porque han absorbido, han deglutido enteramente a Ciudadanos y aún así no llegan. Aún así, dos escaños de ventaja, lo que significa sencillamente la sumatoria de los escaños que tenían con los escaños que han deglutido de Ciudadanos. Y en cuanto a la extrema derecha, sí, es cierto. Es una extrema derecha pugnaz que ahora se ha bifurcado. Hay dos formaciones de extrema derecha representando a España en el Parlamento Europeo, pero tengo que decir que entre las dos suman el 14% de los votos, lo que significa sustancialmente menos de esa extrema derecha agresiva, ofensiva y tremendamente combativa que ha crecido de forma exponencial en un buen número de Estados miembros y que ha provocado de forma fulminante, hoy en Francia, nada menos que un gran Estado fundador de la Unión Europea, la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del Presidente de la República y en Bélgica, Estado fundador de la Unión Europea, la dimisión del primer ministro ante el empuje de la extrema derecha. Por tanto, sí, compañeras y compañeros en España, sí, 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 el caudal de votos del Partido Socialista sí ha servido para frenar esa pujanza de la extrema derecha, que no es en España lo que es en muchos Estados miembros de la Unión Europea. Y nos comprometemos a hacer ese trabajo en lo sucesivo. En estos años que vienen en el Parlamento Europeo nos comprometemos a ser fieles a la palabra que hemos dado, ser fieles a la razón de ser de Europa, defensores de la igual dignidad de todas las personas, de la lucha contra toda forma de discurso, de odio, de violencia, de odio y, por supuesto, de xenofobia y de estigmatización de personas, defensores de la idea europea de democracia, que exige respeto al pluralismo y respeto a todas las formas de pensar que hacen de la Unión Europea una unión en su diversidad. El respeto que nos debemos unos a otros lo garantizamos los socialistas y además garantizamos también una defensa aguerrida del pilar social europeo, incluyendo el pilar social de la vivienda exactamente como comprometimos. Una defensa muy esforzada del pilar social europeo y además digo que los socialistas salimos de estas elecciones europeas con el mayor número de escaños de la familia socialista en toda Europa. Por tanto, en disposición de liderar claramente a los socialistas en el Parlamento Europeo, al grupo socialista en el Parlamento Europeo, continuar imprimiendo la diferencia en el partido de los socialistas europeos. Una referencia socialista y socialdemócrata en toda Europa. Somos los socialistas españoles, por tanto, tenemos razones para estar no solamente agradecidos a quienes han confiado en nosotros, sino orgullosos de ser los que somos. Y por tanto, yo les expreso a todas ustedes y a todos ustedes agradecimiento de corazón, de corazón. Estoy muy conmovido del apoyo que he recibido cada día en campaña, que hemos sudado la camiseta, como recordé en el cierre, que hemos recorrido todas las islas. Enormemente agradecido y, por supuesto, agradecido de forma muy especial a la dirección del partido, Ángel Víctor. Ángel Víctor, secretario general. A él le debemos que el Partido Socialista salga de estas elecciones primero en Canarias, con toda la fuerza. Primero en Canarias. Lo fuimos en 2019 en todas las urnas, que eran cinco que se ventilaban en Canarias y volvemos a hacerlo cinco años después en el Parlamento Europeo, como lo fuimos en las generales. Primero en Canarias. Gracias. Aplausos